Ok muchachos, ¿cómo están? Aquí les habla Palisky y sean bienvenidos a la parte 19, creo, de Creo Fever, en la cual yo seguí jugando un ratito para buscar la llave de Staff Key, o sea, dónde iba, y veo que dice aquí, To Reslocked, la señal dice Staff Quarters, y quiero informar de que, ah, mierda, desapareció el cuerpo, acá había un tipo y me cagó a trompadas y por eso tengo tan poca vida, como no tenía la escopeta tuve que dar la piña nomás, y acá, oh, que lindo. Oh, oh, esto no huele bien, muchachos, preparados para el Screamer, no hay nadie, estoy ocupado, ocupadísimo, estoy, estoy, tiré la citerna, no, no puedo, estoy ocupado señora, hueldo luego, señora tranquila, no llore, o sea, estoy ocupado, pero ya salgo, tranquila amiga, o sea, Oh, hola. ¿Qué? ¿Lose Stoneflake? What the fuck? No sé qué es eso, una especie de pedazo de, 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 de roca, algo así. No haya más Moutro, por favor. Oh, gracias. No quiero más tipos con hachas que te pegan fuerte. Puta, que te repario, no, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, solo sabes, solo sé, voy a morir, no, no, voy a morir, voy a morir, no, puta, morí, 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 puta, morí. Mierda. Que ya me comí dos tipos, ya, no estoy de humor. Ya, ya, toma, ya está acá el último guardado. Ah, vamos a tener que hacer lo mismo de siempre, lamentablemente, vamos a tener que dejar allá y aquí, ir hasta allá. Ir a matar a estos dos tipos, porque ya, ya no, no, no es divertido, así que vamos. Ya que son dos, aprovecho, si fuera uno solo, pasaba de largo. Ah, pero es verdad que yo perdí la escopeta, soy, 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 soy mal, pero en serio. No tengo un palo. El palo va a ser igual de útil que la escopeta, estoy seguro. O sea, mejor que una piña, un palazo, suele ser útil. Mierda, ¿qué hice? No, ahí, con el palo, con el puto palo, ahí está. Y ahora sí, vamos a sacarle la cabeza a estos bichos, a palazos limpios nomás, a los machos que se respeta. Estaban arriba, ¿no? Era más arriba el piso, si era este. Miren, el primero estaba acá, donde yo estaba buscando tranquilamente, y siento el tipo que sale acá, crimeando. ¿Cómo? ¿Quién anda? ¡Pobre perra! Tiramos aquí el palo. No, tiramos la linterna. Tiramos la linterna. Y no veo nada. Perfecto, soy un inútil. Cogemos la linterna, tiramos el palo. Vamos para acá. Recogemos la llave, ¿dónde está? Ven para acá. Venimos para acá arriba. Usamos la llave. Agarramos el palo y nos vamos a la mierda. Ahora la señora me va a pedir, por favor, que salga del baño, lo cual no vamos a... Uy, hola. Lo cual no vamos a hacer. Vamos a ordenar un inventario, a ver. Vamos a poner esto acá. No. Esto. Acá. Esto. No, esto. Está ocupado. Estoy ordenando el inventario. Está ocupado. Está ocupado. ¿Qué parte no entendés? Está ocupado. Mierda. Está putamente ocupado. Venga, no hay nada útil. ¿Hola? Ya está desocupado, señora. ¿Qué pasó? Podemos tirar esto. Y esto. Dos jeringas desperdiciadas. Están las dos. Perfecto. Eso quería saber nomás. Matamos al tipo Screamer este y volvemos a por las jeringas, ¿ya? Volvemos a por las jeringas. Pero vamos a hacer una cosa aún mejor. Vamos a tirar esto. Vamos a tomar la jeringa. No sé cuáles sean. Una, dos o veinte. Son una sola. Ya perdí la otra que tenía. No importa. Mejor porque así no hay problemas con complicaciones en el inventario. La otra definitivamente no está. Y nos vamos con el palo. Porque la verdad que un arma preciso, gente... No, mierda. ¿Qué pasó? Perfecto. ¡Te veo! Oh, en serio había un tipo. Mierda. Me asusté. Suelo hacer eso. Yo entrás y te veo como si hubiera un tipo y... ¡Grabia! Me cago en todo. Igual... ¿Viste? Y por acá, como un gran genio, Pabliski salió por afuera y se dio cuenta de que aquí había una pasada para ir a otra habitación. Con una máquina de matar y infrar... Hola. No hay ningún monstruo, eso es bueno. Y hola aquí. Está la otra parte. Mmm... Ah, oh, te vi. Hay alguien ahí, ¿cierto? Te vi, amigo, te vi. Te vi, picarón. Policía. Tengo gringa, pero... ¡Lo macho! ¡Au! Pegó el manso hachazo. Toma. Forro. ¡Ahorita! Gracias. Tira el palo. Esto. Tomamos esto. Eh... Usamos. Combinamos esto. Tomamos esto. Y nos vamos. Para acá. Usa, no. Espera, el palo tiene que ir en el uno. Y ahí sí. Ahí. Perfecto. Interna. Gracias. Está la puerta bugueada. Así que vamos por la otra. Donde acá hay otro tipo. Ya lo vi campeando. Ok, no. Pero acá sí. Ah, de lo que era latch. ¿Qué latch? WTF. ¿Qué carajo es latch? Y... ¿Tú qué es esto? A ver, déjeme ver. ¿Qué, qué? ¿Para qué es preciso una piedra de estas? ¿Use? No. ¿Qué dice? Pídese. Ah, ok. Es el... Es un número. Debe ser para llamar al teléfono. Si... No soy tan tonto y me doy cuenta. Supongo que será para eso. Así que pasamos por aquí. Pero qué mierda. Ah, bueno. Ah, bueno. Uh. Bala. Pasa. Quédate. Eso. Eso es lo que quería. Perfecto. Sí. Yo sé. Yo no sé por qué cada tanto escucho. Ok. No, espera. 971. 11. O sí. No. Ocupado, parece. Ok. Gracias. Es. 5, 1, 1. 7, 3, 8. Ah, vamos a anotarlo. Anda, mierda. Eh... Un lápiz. A ver, busquemos. Tranquilos, tranquilos. Son muchos números. No suele ser útil. A ver, miremos. Aquí tenemos un lápiz. Dice. 5, 1, 1, o 7, 3, 8, y X es 9, BI 5, no. BI, eh... B, 5, 6. Eh, vamos. Ahora sí, tenemos. Entonces era 5, 1, 1, 7, 3. 8, 9, 6. Ok. Perfecto. Yo con el tiro ahí, como si nada. O sea, soy una máquina. What the f... What the f... Ese soy yo, de seguro. Sí. ¿Qué dice? Dice el número, dice el número, dice el número. Te veo, 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 te veo. Oh, dice... 9, 7, 6, 9. Voy a anotarlo, ya que tengo el lápiz y acá hay una nota. 9, 7, 6, 9. Y ese era el mismo tipo que aparecía... Con el libro, así escribiendo como un desquiciado mental. Go to the attic... Que el autor debe estar ahí, ok. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Me acordé, me acordé. Acá. Bien arriba. Sí, un ático no suele estar en su sótano. Un ático es un ático. Pero... El autor debe estar aquí, o sea... Si no, 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 lo tengo armado. ¿Qué decía? 9, 7, 9, 7, 6, 9. ¿69? Ok, vamos. Doctor, te veo. Tengo un palo. Esto lo voy a meter... Ya sabes dónde, ya te lo dije ya igual. Oh. Bala. Oh, 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 oh. Drop y drop. Chau. Perfecto. Tenemos una Glock 9 milímetros. Con muchas balas y una jeringa para enchufarnos y drogarnos a discreción. No, mira, soy inútil. Esto en el... No, esto en el 3. Y hay algo más por aquí. Algo útil que... Oh, 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 balas. Oh, de todo, de todo un poco. Ay, P... Esa era el arma... La P345, esa era el arma que yo le di al doctor. ¿No? Creo. ¿Guardé antes de entrar? No sé, voy a guardar de nuevo. No estoy seguro. Ah, porque si acá voy a tener un... Si me dieron armas y balas es porque voy a tener un enfrentamiento con el doctor. Un tiroteo masivo con muertes y headshot. Así que voy a guardar porque el tipo debe tener una puntería horriblemente hermosa. No, la pistola... Aquí está iluminado, así que voy a andar con la pistolita sola. Pistola. Pistola con el 3, mierda. Doctor, ¿estás campeando? Te... Oh, ok. Aquí tienes. Estás muerto. Estás jodidamente muerto, hijo de puta. Te veo. Estoy de campero. Detente. Wow. Wow. ¿Nadie me ve? ¿Nadie me ve? ¿Dónde está? Oh, mierda. ¿Qué? ¿Cómo? Teleporter, asqueroso. Debe ir, debe ir a meterte para acá, ¿o no? ¿Lo que hizo? Un pro del camper este tipo. Ya sé que lo ha tenido, hermano. Curación inminente. No. Curación. Apenas le saqué vida al doctor. Me cago en su mamá. Mmm. Very good. Balita. Vamos a recargar ya. Tenemos ocho cargadores y tenemos uno más. Oh, oh, te vi. Campero asqueroso. Ay, te veo, te veo, te veo, te veo. Me gusta más que no se mira porque puedo controlar más el arma. O sea, él aguanta tiros, pero como un campeón. Te vi, 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 asqueroso, te vi. Te estoy viendo, te estoy viendo. Ok, le re. Me gusta que te parió. ¿Lo maté? No. Está recargando. ¡Uy, no! Mierda. No sabía que estaba sin bala. Joder. ¡Wow, wow, wow! Campero de mierda, morite. Necesito curación, Doc. Así que no me peguen muchos tiros. Please. Doctor, doctor, o sea... Tiene más que un chaleco antibala. Tiene, no sé, un hack. El maldito doctor este. Eh, jeringa, Flix. No, puta, ¿por qué siempre meto el 2 para el jeringa? Tengo otra más, ¿no? ¿El acero también vale o no? No, ok, no vale el acero. Exactamente no tengo más. Te veo, te veo campear, te veo. Mientras yo me curo, tú te campeas, hijo de puta. Te veo. Aquí. No sé si avanzo hacia él para tirar el acero con el cuartano. Creo que va a morir. Ay, no, otro... ¡Morite! ¡Eh, forro, la concha de tu hermana! Me hizo mierda. No le pude meter nunca un jecho. Soy un manco. Oh, la vi. ¡Oh! Así como si fuera un monstruo. Vete, este. Está, o sea, le metí. Tiró hasta por la garganta, loco. Vamos arriba, ya fue. Morite, amigo. Me va a matar, o sea, te he hecho bosta. Le arranqué muy mal. Oh. Se quedó sin pala en el forro. ¿Qué hizo? ¿Se levantó y? ¿A este lado? Camperil. Oh, el medio headshot me metió. Es asqueroso. ¿Qué es esto? Está muy épico, está muy épico.